You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible Ok chicos, bienvenidos a un nuevo contenido, bueno, nuevo juego, Badlanders, voy a estar haciendo gameplays y todo ese rollo Voy a dejar un grupo en la descripción, no sé si lo haga hoy o mañana, o en un par de, bueno, en un tiempo, un poco más adelante Grupo de Facebook de este juego, porque hay muchos jugadores de habla hispana y básicamente no hay como que mucho equipo, o sea, quiero formar una mini comunidad Donde puedan jugar y tengan pues sus mismos, como les digo, sus mismas parties, en Discord voy a estar formando, voy a crear también un Discord aparte Eh, que no va a ser, no voy a ser de mi canal para esto, voy a crear un grupo de Discord y de Facebook de Badlanders El grupo de Discord van a ver parties simplemente de tres personas, o sea, a la parte nomás se van a poder entrar tres personas al gusto para jugar el juego Así que todos los links los van a tener en la descripción del video, así que sin nada más que decir, podemos empezar con el video No, te decía, güey, que hace rato lo puse en gráfico bajo y se veía, güey, feísimo, loco, o sea, tipo es... Eh, eh, disparan para acá 170, mi dirección Vamos A la mierda, güey, que lagazo me acabo de dar ahí Ah, hola, sí, 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 efectivamente Silenciador de SMG Lo acabo de oír, están, están, creo que afuera Adentro no están, güey, en el primer piso no están No, 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 están aquí ¿Qué? ¿Dónde? Güey, 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 güey ¿Dónde? ¿Querdan, güey, güey? Voy, güey, güey ¡Nada! Güey, 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 güey Nada, me tumbó Vente, vente, vente Bueno, 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 ahí, ahí, ahí A ver, güey, güey, güey A la mierda, espera, güey, güey Vente, 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 vente A ver Ahí Ahí, ¿sí? ¿Sí, sí, tí, sí, tí, ¿sí? Ahí, ahí, ahí Uf Uf está riendo, está riendo ven, va a matarlo, puede matarlo muerto, muerto venga, venga, venga ahí está los tumbé a los tres, tuve a los dos y todavía está riendo ahí está, todos muertos corte si, agarro, nomás me tiré y me agarro los dos, los dos monté uno, pues este no tenía ni mierda, ese sabe que venía del lobby a ver esto no traigan balas no, ya sé por qué me mataron ¿ya viste usted lo que está bien? balas moradas balas moradas ¿dónde? a ver en las armas cambia las armas que he hecho aquí tengo no, 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 perdón no se me tiene nada no tiene acceso a las armas necesito balas de AR de AR del 5, ¿no? no sé pero no tengo tengo 70 verdes color verde por eso decía me dejó sin nada me dejó sin nada el capo y el calé que pedo a ver me pongo aquí no, espera me pongo aquí vamos a vamos a vamos al centro no, espérate, espérate, espérate 10 minutos vámonos a a lo más lejos del mapa que estaba al otro lado qué mamada vámonos ¿quieres PvP o quieres PvP, bro? te voy a enseñar un poco ya quedando en gameplay a ver bueno, al centro se cierran 10 minutos las otras en 5 así que tenemos tiempo para ir y venir y agarrarlo cuando se quieran escapar bueno, cuando quieran ya irse nos agarramos ahí o sea, las zonas estas las que se llaman las que se abren más tarde las que tardan 9 minutos en abrir tardan 2 minutos en cerrar y las que se abren y las que tardan 12 minutos en abrir tardan 8 o 9 minutos en cerrar las zonas que más tardan las que más fiables son por ahí ok a ver, 14 excelente a ver a ver a ver limpiamos esto ok no, pues creo que a ver aquí tenemos gente aquí tenemos gente al frente uy, aquí hay uno campeando muerto ten cuidado porque le estaba campeando a alguien ahí está, ahí está está ahí parando sí, sí, sí ¿de dónde no? creo que hay en esa casa en esa casa en la nada 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 que pido con esa gente güey está en el techo puede ser no sé dónde está de coño está ¿cómo está? ¿cómo se suba el techo? está ahí en frente 20 una cabeza o yo estoy ciego o no lo veo está ahí márcamelo está ahí ah, ya dime que lo maté güey ¿dónde? está arriba arriba y se subió ahí no lo vi bajo se tiró con la ventana ¿dónde está? ¿corrió el puto? está en 300 va para 300 300 para acá arriba ya, ya me falta un tiro le falta nomás va a morir y ya un tiro ¿le voy? yo igual le voy eh, ten cuidado te puedes detrás 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 no atrás tuya pues tenía que ser aquí las piedras ¿por qué estás con yo? ah, pues murió aquí que murió ¿cómo que murió? no sé ¿cómo? no me digas que no me digas que lo maté con el cuando edite el video lo voy a ver o sea te juro no sé si lo maté no me sale la skill que tengo lol es que hay algunos que no tienen aquí no mamá registré un proceso si esta vez estaba huyendo porque tenía cosas moradas vamos a luchar el luchar la gente falta en lo del centro ¿no? ¿dónde? ahí donde marcan no a mí no me aparece igual que pedo así hicieron dos minutos si le hacen el escape ya te deja marcar directamente pero le parece la palabra escape y ya le das para no sé qué ya 400 metros es que lo que son las compañeras lo que son los compañeros ahorita está buleado ahorita es grande es que yo entraba al mapa y desde ahí lo hacía no sabía que lol no sabía que desde la palabra escape se podía seleccionar aquí si ojalá le hagas gente bueno mames aunque yo es que ya lo jugó antes igual si es que no me acostumbre todavía la mira we no tenemos que ir aquí tenemos que ir aquí porque vamos a tiempo de llegar a si 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 tenemos tenemos no parece que un pendejo por ahí wey jaja jaja lo cambiaron pero que voy a sacar con todos los bugs ahí si vienes de aquí esa pierna te molesta nos entendemos que ya que hagan 50 segundos tienen que medir creo que para el escape es un control si hagas un segundo antes te mueres bombas de humo wey por si acaso no hay yo tengo me queda una jejejeje ahí esta yo tengo pero ah de fea eso es lo que me da el mate 3 a la verga me lleve uff un chingo de cosas no pues esto se ha hecho todo por el gameplay de hoy chicos eso tipo quería enseñarles un poco sobre el juego y pues ya si no se olviden a la verga que fui el ultimo compañero mmmm si quieren mmmm ya saben suscríbanse compartan y comentenme aquí abajito que les pareció el video igualmente voy a estar haciendo más gameplay y más guías del juego y de los objetos que tienen así que espero que les haya gustado chicos y hasta el próximo video chao chao no 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 no